El Ayuntamiento y empresarios mantendrán una reunión el miércoles con la subdelegación del Gobierno y Costas para pedir la paralización de la construcción de los dos muros que impiden el acceso a las playas en Deponiente y El Cable. Nos sumamos a la petición de reunión que ha solicitado los chiringuiteros con la subdelegación del Gobierno. Nos han dado cita el miércoles a las 11 de la mañana. El anuncio lo ha realizado la alcaldesa en la concentración ciudadana para mostrar el rechazo a estos muros. El presidente de los empresarios censuró cómo se han empezado estas obras con nocturnidad y alevosía. Vemos como algunos temas, como son los espigones, llevan una tramitación eterna y resulta que para poner un muro que no permita el acceso a la playa, pues resulta que esa tramitación es de la noche a la mañana. Los chiringuitos ya han notado este fin de semana con muro en construcción cómo han bajado las ventas un 40%. A nosotros ya directamente este fin de semana nos ha afectado económicamente. Había una bajada con respecto, no al fin de semana anterior, que el domingo fue de agua, afortunadamente también, pero sí con varios fines de semana del mes de mayo y de otro año con una bajada alrededor del 40%. La alcaldesa confió en que finalmente Costas recapacite y desmarcha atrás. Hoy todos los que estamos aquí y muchos más que podrían haber venido, pedimos a Costas que pare esta obra, que se siente con el Ayuntamiento de Motril, que estudie la alternativa, que bastante mal lo ha pasado ya el sector de la hostilería, el sector de la hostilería con la pandemia para que esto encima esto sea la puntilla. Se lo decíamos al principio, el Ayuntamiento ha pedido a Costas que dialogue para buscar soluciones provisionales y definitivas a la playa de Poniente y que pare la construcción de los dos muros que está realizando en la playa del Cable y de Poniente al final del paseo. Así lo ha manifestado la alcaldesa Luisa García Chamorro en la concentración ciudadana que se ha realizado este lunes. Basta ya a que el Gobierno central, a que la Dirección General de Costas campe a su ancha por nuestras playas, porque tenemos que decir que esto, donde estamos ahora mismo, donde se está realizando el muro de la vergüenza, es término municipal de Motril y ni siquiera han pedido o han mantenido reuniones oficiales con el Ayuntamiento para consensuar las actuaciones que se van a hacer. Esto es un golpe a la línea de flotación económica de las empresas, de todas esas familias que viven de la playa, con un 40% de media de bajada de facturación este primer fin de semana. Le pedimos al Gobierno central de Pedro Sánchez a Costas que recapacite, que pare inmediatamente esta obra, ya se lo pedimos la pasada semana, que pare esta obra, que se siente con el Ayuntamiento, que se siente con el Ayuntamiento y que vea la alternativa, porque desde el Ayuntamiento de Motril le ofrecemos alternativa. El presidente de la Asociación de Empresarios AECOS también ha rechazado la actuación. Creo que desde primera hora se hizo las cosas mal, pero hay que arbitrar una solución provisional y poder permitir el acceso a nuestras playas, no dificultarlo. Nosotros también nos oponemos al tránsito rodado por la playa, pero lo que no nos podemos operar es el libre acceso a la playa. Sabemos que es la playa de todos, que vienen personas mayores, personas con una discapacidad física y el acceso a la playa tiene que estar permitido en todo momento. Vemos como algunos temas, como son los espigones, llevan una tramitación eterna y resulta que para poner un muro que no permita el acceso a la playa, pues resulta que esa tramitación es de la noche a la mañana. Creo que la dirección de costa es una dirección de costa muy hermética, que no está abierta al diálogo y voy más allá, esto es una opinión personal. Si las costas de Málaga vemos las playas que tienen, pues pediríamos que la dirección de costa de Málaga fuera la que llevara también Granada. Yo creo que nos iría muchísimo mejor, porque a la vista está solo asomarse a las playas de Málaga y asomarse a las playas de Motril. El presidente de los empresarios de Chiringuitos, Francisco Trujillo, incidía en que con el muro en ciernes, las ventas de estos establecimientos ya han bajado este fin de semana un 40%. Creemos que es totalmente injusta, Motril se merece algo más que este muro que están haciendo aquí, Motril se merece un proyecto ya duradero en el tiempo definitivo y que arregle la problemática de los aparcamientos de esta magnífica playa. No podemos estar en esta situación año tras año y siempre con el aire en la boca para que ocurra la situación en la que nos estamos encontrando, una situación en la cual solamente el único perjudicado es Motril y los motrileños y la gente que viene a visitar esta magnífica playa. Así que por lo tanto nosotros apoyamos la iniciativa que va a tomar el Ayuntamiento de Motril en presentar las dos propuestas a la Dirección General de Costa para que temporalmente se solucione el problema y de una vez por todas ya toman en cuenta el proyecto que ha presentado el Ayuntamiento para arreglar definitivamente la problemática de la playa de Poniente. A nosotros ya directamente este fin de semana nos ha afectado económicamente, había una bajada con respeto, no al fin de semana anterior, que el domingo fue de agua, afortunadamente también, pero sí con varios fines de semana del mes de mayo y de otro año con una bajada alrededor del 40%. El presidente de la asociación Mucho Corazón, José Antonio Maldonado, incidió en el perjuicio de esta actuación para las personas con problemas cardíacos. Yo como presidente de Pacientes Cardíacos Azul de Granada Mucho Corazón, velamos por la vida. El ejemplo más importante está en mí. Hace cuatro años, ya para cinco, yo tuve una parada mortal en nuestra costa tropical y no había muros. Gracias a que no había muros yo estoy vivo porque llegó el 061 con el tiempo suficiente para que mi vida hoy siga sonriendo. Es tan importante, no solamente para todos los negocios que hay en nuestra playa de Motril, que es tan grande, tan limpia y con su bandera azul. También es importante para nosotros que velamos por la vida. Por eso repito una vez más, como ha dicho nuestra alcaldesa y algún compañero más, que el Gobierno Central o Costa o quien sea, que se dé cuenta de la realidad, que es muy fácil porque la playa es muy grande, hacer aparcamientos en batería que son casi tres kilómetros y medio y dejar toda la playa libre. Porque repito, lo más importante es que no haya barreras. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, explicó que el ayuntamiento le ha dado dos alternativas a costas para que no siga construyendo estos muros. Una de las alternativas es que, como ya les propusimos el año pasado, se proceda a hacer un nuevo deslinde y deje que se pueda hacer un aparcamiento bonito como el de Playa Granada, porque la playa de Poniente también tiene derecho a tener una zona bonita como Playa Granada, con sus céspedes, con sus palmeras, en toda la línea del paseo. Si no quieren esta opción, le ofrecemos otra opción. Y es que se creen dos grandes bolsas de aparcamiento en los dos extremos de la playa, puesto que ya se vio el pasado año que con esas bolsas de aparcamiento que puso a disposición el ayuntamiento de Motril no fueron suficientes, con lo cual les pedimos que nos deje habilitar. Es coste cero, coste cero para costas. Todo lo asumiría el ayuntamiento de Motril. Dos grandes bolsas de aparcamiento para que se permita el acceso, para que se impida el tráfico, porque entendemos que hay que ser respetuosos con la ley y no puede haber tráfico en la playa. Pero una cosa es el tráfico y otra cosa es el acceso. Les pedimos que cierren la playa de Motril, pero a la altura del balate de la Culebra, de tal manera que yo pueda venir con mi vehículo, dejar a una persona con movilidad reducida o a una persona mayor en la playa, en cualquiera de las pasarelas, en cualquiera de los chiringuitos y volver a buscar aparcamiento en la zona. El concejal de Turismo, José Lemos, destacó la respuesta ciudadana. La respuesta es positiva teniendo en cuenta el pequeño espacio de tiempo que ha habido y sobre todo que fue del viernes a hoy. Pero bueno, esperamos que esto sea el principio de manifestaciones más grandes porque ya está bien, llevamos ya décadas reivindicando inversiones en nuestras playas y en 40 años esta ha sido la obra que han hecho el Ministerio en Motril en 40 años. De hecho el otro día se lo dije a ellos y ellos buscaban respuesta en algún tipo de actuación, no la ha habido. Son muchas décadas que nos han llevado desde un planeamiento erróneo de este paseo, ya en los años 92, que fue un parche para Motril, para una ciudad de 60.000 habitantes, nos han llevado hoy a hacer un muro. Esto no puede ser así, tienen que invertir en Playa de Poniente, tienen que invertir en nuestro litoral, en los espigones y no se pueden hacer las cosas a las bravas porque esto es como si fuera prácticamente una dictadura. Hemos pedido una reunión ya desde hace ya casi dos años en Madrid, no nos han contestado, no nos han recibido. La ciudad de Motril, los modrileños y nuestros visitantes, nuestro futuro turístico también que tenemos, necesitamos una respuesta, no se nos puede ningunear y abandonar como constantemente están haciendo. La concejala de Seguridad, María Ángeles Escámez, incidió en la importancia que tiene para la seguridad en las playas, que no haya obstáculos con estos muros que construye Costas. Una ambulancia del 061, una ambulancia de protección civil, cualquier efectivo sanitario, su respuesta es décimas de segundo. Si esas décimas de segundo no las tapan con unos muros, nos estamos jugando la vida de cualquier ciudadano y la vida de un ciudadano no se la puede jugar un muro, no se la puede jugar, ese es el muro de las lamentaciones, ese es el muro de la vergüenza. Granada y Madrid y en este caso Costa es una mala madre para Motril. No sé, no sé qué es lo que tiene, qué es lo que tiene en contra de esta playa, no lo sé. No nos llegan los espigones, se llevan nuestras arenas. A nosotros nos quieren hacer levantar el carril bici porque no respeta el hormigón, lo poco que hemos podido echar y ellos están echando un hormigón que ellos mismos están en contra, pero ¿de qué estamos hablando? Yo solamente reclamo y voy a decir, si en este verano aquí en nuestras playas a alguien le pasa algo, responsable será Costa, iremos todos contra Costa. El senador del Partido Popular, José Antonio Robles, dijo que preguntará al gobierno el porqué de esta decisión. El Partido Popular tenía que estar hoy con Motril y con su alcaldesa y con los empresarios de Motril y queremos decirle al gobierno una cosa alta y clara, basta ya, basta ya de buscarle la ruina a los empresarios. Ya ha habido bastante con la gestión de la pandemia para que ahora ocurran cosas como lo que están ocurriendo en Motril. Ya es que no le pedimos que nos ayude, que no nos ha ayudado a lo largo de la pandemia el gobierno de España, sino que no ponga trabas como la que está poniendo en estos momentos de Motril. Nosotros vamos a llevar a las Cortes Generales, vamos a llevar al Senado una iniciativa preguntando el porqué, el porqué se hacen las cosas de espalda a los motrileños, porqué se hacen de las cosas de espalda al ayuntamiento de Motril, a su alcaldesa y a su gobierno. Lo normal es que se hable, porque les voy a decir una cosa, piensan ustedes de verdad que si Motril estuviera en Cataluña o en el País Vasco y estuviera gobernado por el PNV o por Esquerra Republicana de Cataluña, pasaría lo que está pasando hoy aquí. ¿Se harían las cosas sin consultar con los vecinos de Motril? ¿Se harían las cosas sin consultar con el equipo de gobierno de Motril? La secretaria general del PSOE de Motril, Flor Almón, tampoco compartió la decisión de costas. Estamos demostrando los partidos políticos que conformamos el pleno del ayuntamiento de Motril, que somos una piña cuando se trata de los temas importantes y de enjundia de Motril y el Partido Socialista no podía faltar, desde luego. En este caso se da el caso de que la Administración del Estado está gobernada por el Partido Socialista, pero evidentemente, lo he dicho en muchas ocasiones, lo he demostrado, el Partido Socialista de Motril está por encima del partido de ideología, está con su gente y con las necesidades de su gente. Y después de una pandemia y de la situación económica tan mala que hemos pasado, no se pueden hacer cosas que puedan empeorar la situación de todos estos chiringuiteros que ya bastante llevan pasado en el último año a cuenta de la pandemia. El portavoz de Andalucía por sí, David Martín, llamó a la acción contra estos muros. Estamos buscando la ruina a todos los empresarios que su sustento es la playa. Estamos privando a las personas que tenemos ahí la caseta de baño adaptado, a que las personas con diversidad funcional, el aparcamiento más próximo esté a 200 metros. Tenemos que dar la voz, no perder la forma porque estamos en contra del vandalismo, pero sí creemos que si estamos en poder de la razón hay que preservar y dar la voz y dar caña a esa mano negra que, por ejemplo, en Málaga, en Erja pueden tener las barcas de los espetos y aquí en la Herradura, en la provincia de Granada, ya están sancionando a nuestros chiringuitos. La alcaldesa motroleña Luisa García Chamorro anunció que el miércoles habrá una reunión. Nos sumamos a la petición de reunión que ha solicitado los chiringuiteros con su delegación del gobierno. Nos han dado cita el miércoles a las 11 de la mañana y lo único que conocemos es una nota de prensa que ha lanzado de forma genérica anunciando que esto viene por parte de la Dirección General de Cosas, que esto viene con otra serie de inversiones que se van a hacer en la playa. Es que las desconocemos también, es que no sabemos qué va a hacer Costas en las playas de Motril y repito, es término municipal de Motril y entendemos que el ayuntamiento tiene que decir algo. García Chamorro confió en que Costas dé marcha atrás. Hoy todos los que estamos aquí y muchos más que podrían haber venido, pedimos a Costas que pare esta obra, que se siente con el ayuntamiento de Motril, que estudie la alternativa, que bastante mal lo ha pasado ya el sector de la hostilería, el sector de la hostilería con la pandemia, para que esto encima esto sea la puntilla. Al igual que han realizado varios pintores motrileños, el grupo Casia también se ha unido a la protesta contra los muros en la playa de Poniente. Para ello, la formación ha tocado en la concentración este lunes el tema de Wall, el muro del grupo Pink Floyd. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta forma, señala Costa, se consiguen que los terrenos donde se actúan queden ajustados a la normativa vigente garantizando su protección, su disfrute público y que sean más sostenibles y acordes a su uso. Los trabajos implican el cierre al tráfico rodado de dos de los cuatro accesos existentes en la actualidad, uno de ellos en la playa de Poniente y otro en la playa del Cable, dejando libre otros dos para el acceso de vehículos autorizados tales como salvamento de emergencias. Asimismo, la Dirección Provincial de Costas trabaja actualmente con la Junta de Andalucía para tramitar expedientes de autorización de acceso a la playa y dar servicio a los chiringuitos ubicados en la zona ajustándose a la ley de Costa. En cuanto a los que cierran al tráfico rodado, el primero de ellos en la playa del Cable se dará continuidad al murete del paseo ya existente y se dejaría solo el paso peatonal. En el caso del ubicado en la playa de Poniente se cerraría el acceso conformando un jardín con murete de mampostería y tierra vegetal, también dejando el acceso únicamente al tránsito peatonal. ¡Gracias! ¡Gracias!